En pocas palabras le diré que la cosmovisión indígena establece que todo lo que nos rea es un ser vivo. Igual a igual, o sea, nosotros no somos superiores ni al agua, ni al árbol, ni al bosque. Tenemos una relación de igual a igual que nos hace tratar los recursos naturales de una forma muy respetuosa. Dicen los mayores, cuando usted va a cortar algo, primero pida permiso, pero muchas veces nosotros vamos y cortamos las cosas como que si somos el dueño de todos. Y ese es el error más grande del ser humano que dice, somos dueños de estas tierras. No somos dueños, somos administradores de estas tierras.